Creció en el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz Es la primera vez que me toca interpretar los himnos aquí en el recinto, maravillada con el lugar Porque la verdad que nos trataron de una manera muy linda, muy cálidos, muy atentos Así que eso como músico lo llena mucho el recibimiento Para un músico cantar en un lugar tan privilegiado, se siente el corazón explota Bueno, la frase que más me gusta del himno provincial, porque me parece muy significativo lo que dice es Con una fe de siempre, nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor Y de ahí podemos sacar dos palabras que son tan importantes como sociedad, que es la fe y el amor La parte que más levanta, que es Neuquén es compromiso, que lo diga la patria Y esa es la parte que más me gusta Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve del divino manantial Es tremenda, tremenda para mí País, país, país Amén.